suscríbete a nuestro canal de whatsapp dale clic en novedades próximamente irá canales y ahí verás el canal de infiltrado en la fórmula subiremos las últimas novedades de las carreras e información de checo pérez la liga está en la descripción de todos los vídeos te esperamos pues mucho se ha lavado a hannah smith el cerebro la estratega de red bull pues ahora falló pero nunca le falla conversar es ella quien decide que checo pérez salga cuatro minutos al garage durante la q2 con peligro de ser eliminado es el ingeniero de red bull hubert el que decide esto o acaso chris horner bueno pues simplemente dejemos de alabar a las personas que no lo merecen como hannah smith y vamos a escuchar las palabras decentes de checo pérez fue la decisión que tomamos al final entonces es algo que tenemos que analizar porque llegamos a esas conclusiones y entender mejor nuestros programas de calificación gracias gracias Gracias.